El superemfriamiento es un fenómeno físico que lo que hace es permitir a un líquido permanecer por debajo de su punto de congelación sin congelar. El superemfriamiento es un fenómeno físico que lo que hace es permitir a un líquido permanecer por debajo de su punto de congelación sin congelar. El superemfriamiento es un fenómeno físico que lo que hace es permitir a un líquido permanecer por debajo de su punto de congelación sin congelar. El superemfriamiento es un fenómeno físico que lo que hace es permitir a un líquido permanecer por debajo de su punto de congelación sin congelar. Y bueno, no solamente se aplica a la cerveza sino también a los vinos, al champán, al agua incluso. El punto de congelación del agua es 0 grados y nosotros llegamos a temperaturas de menos 3, menos 4 grados sin congelar.